Es que soy un desastre. Vale, pues mi refugio. La pregunta era esa, ¿no? Vale. La escritura me empezó a interesar, a ver, en verdad no recuerdo cuándo fue exactamente, pero sí que me empezó a interesar cuando descubrí a Xcandar, que es un poeta español de Alcalá de Henares. Y con él descubrí lo que era la prosa, lo que no era poesía en verso que todos tenemos en la cabeza, de qué es lo que es poesía. Y no sé cuándo fue, 2008, 2009. Para mí, la creación de un disco es como más fluido todo. No tengo por qué, porque yo puedo escribir una canción sobre algo que no me está pasando, que no estoy sintiendo. Pero sí, en este libro ha sido todo visceral totalmente. O sea, en el momento en el que lo sentía, lo tenía que escribir. No era escribir... Voy a escribir una canción porque tiene que salir una canción y no. Y necesito pedir ayuda también para escribir una canción porque yo no domino al 100% ningún instrumento. Pero para escribir un poema nunca he pedido ayuda porque es algo muy personal. Me resulta mucho más fácil escribir porque es el momento. Escribo un texto en el que simplemente por qué estoy sintiendo. Y después lo podrán formar en una canción también. Se puede musicalizar poesía. Nunca lo he hecho. Pero bueno, a lo mejor no lo he hecho. Me inspiro en lo que realmente estoy sintiendo en ese momento. En cualquier cosa que me inspire. Si estoy triste, si estoy alegre, si he visto alguna niña o niño en la calle que ha hecho algo que me inspira. Cualquier cosa. Cada día para mí es una aventura. Porque como el trabajo que tengo es cada día de un sitio, cada día una entrevista para un medio diferente o videoclip o grabación o composición. Pero no tengo ninguna rutina, la verdad. Así de... No. Me levanto, desayuno. Me voy a trabajar. No tengo ninguna rutina. Nunca la he tenido. O sea, hipoacusión en mi vida diaria no afecta en nada absoluto. Porque como está en mí desde que nací, es como... No sé. No está. No existe. Es algo natural. Sí que muchas veces se me olvida ponerme los audífonos. Me he duchado. Tengo prisa. Me voy. Pues tengo que volver a subir a casa porque salgo y digo, falta algo. O como cuando se te olvida la mascarilla o el móvil. Es algo que forma parte de mí. Nunca pensé que mi parte preferida del libro iba a ser la más diario. Pero sí lo es. Porque como nunca había escrito algo así en plan... Hace años, cuando estaba en el pueblo, no sé, ¿sabes? Y eso me gusta. Me ha gustado mucho escribir así. Hombre, pues mis amigas. Tengo unas amigas que me... Vamos, flipan muchísimo conmigo. Siempre han estado súper pendientes de mí con todo lo que escribo, con toda la música. Y ellas van a... Bueno, ya les he dicho que van a tener un libro en la puerta de su casa nada más salga. Pues mi padre, que le encanta la lectura, le encanta el mundo de la literatura. Y todo el mundo que lo quiera, yo quiero que lo pueda tener. Pero sí, mi familia y mis amigas son una parte fundamental. Le diría, sí haciendo lo que estás haciendo. Que lo estás haciendo bien. Todo está valiendo la pena. Todo. Yo misma. El escribir, sobre todo cantar. Encerrarme en mi cuarto una hora, dos horas y cantar las canciones que me gustan, que me han encantado desde que... Desde que soy pequeña, cantarlas y montarme mis escenarios en casa, como cuando era una niña que soñaba con ser cantante. Pues ese es mi refugio. Gracias para ver el video. Tejor de toxicidad.